Hola, soy Juan Pablo Sánchez y en este taller aprenderemos a hacer esculturas con materiales desechables, en este caso madera, los cuales podemos encontrar al interior de nuestra casa como también en la intemperie y para ello vamos a ver una breve presentación de lo que es la escultura y también cómo se trabaja con materiales desechables. Escultura y material reciclado ¿Qué es la escultura? La escultura como palabra viene del latín esculpere, que significa esculpir. Es una forma de expresión artística, consiste en tallar, moldear, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen. La escultura es considerada una de las bellas artes, además de la pintura la música y la arquitectura. ¿Dónde nace la escultura? Las primeras esculturas que se conocen proceden de Egipto, China e India, como podemos ver los ejemplos ahí. ¿Cuál es la función de la escultura? Sus funciones son variadas a lo largo de la historia, dependiendo de la cultura o civilización. Entre ellas destacan la escultura religiosa, la funeraria, la escultura conmemorativa, la didáctica y la escultura ornamental. A continuación veremos algunos ejemplos de la escultura ya mencionada. Entrando en el tema de la escultura con material reciclado, la escultura con material reciclado podría considerarse dentro del conocido arte pobre, del italiano arte povera. El cual es un movimiento artístico que surgió en Italia en la década de 1960. En mi experiencia como escultor, he trabajado con Greda, como ayudantía, como podemos ver acá, el cual fue un trabajo que realicé hace muchos años para una escultura en Pilarco, en el cual pidieron mi ayuda. Ahí vemos la escultura en detalle. He trabajado también con materiales desechables, haciendo clases en la carrera de estructuras metálicas. Así también vemos acá aleación con hueso animal, en este caso un cráneo de un caballo. Madera también encontrada, ramas y reciclajes varios de parte de vehículos, como podemos ver acá también, con latas y los mismos materiales. Así también como con cerámica en frío y masas de distinto tipo, con aleaciones de metal. Troncos también y fierros reciclados. Nuestra primera escultura será estos peces, los cuales van a ir subiendo el nivel de complicidad a medida que vayamos avanzando en nuestras próximas esculturas. Como primera obra será esta. Nuestros materiales van a ser los siguientes. Madera reciclada. Cerrucho. Guantes para nuestra protección de nuestras manos y evitar cortes, así como antiparras. Un martillo para golpear. Lijas. Lápiz, también para marcar. Y lápices de colores. Y pinturas de todo tipo, las que sean. Ya pueden ser pinturas de uña, pinturas témperas. Y un talado. Bueno, ahora para comenzar, vamos a presentar nuestros materiales. Como podemos ver, acá tenemos una madera reciclada con... que se fijan, tiene hasta los clavos todavía oxidados. La cual vamos a utilizar. Las cuales se encontraron en una parte abandonada. Pueden ser en cualquier parte. Necesitamos también un cerrucho. Una sierra de casa, también puede ser una escolar. El martillo ya antes mencionado, para cualquier presión que necesitemos hacer. Vamos a necesitar brocas. Pero una en especial, más o menos, para hacer los orificios de la madera. Lija gruesa. Nuestros elementos de seguridad, como las antivarras, para proteger nuestra visión. Los guantes, para proteger nuestras manos. Y pinturas variadas, las cuales podemos utilizar a medida del gusto de la persona, porque los veremos más adelante. Lápices de colores también, como lo habíamos pedido. Para comenzar a trabajar nuestros peces, primero los vamos a dibujar. Vamos a hacer una forma ovalada. Utilizando un plumón, un destacador, un lápiz, que ustedes puedan notar. Y vamos a hacer una forma ovalada, en la madera, similar a un ojo para comenzar. Si quieren pueden llegar a los bordes, para evitar más cortes. Y ahí vamos a ubicar las aletas de nuestro pez. La aleta es inferior y superior. Y ya tenemos la forma principal para comenzar a cortar. Vamos a hacer otro tipo de pez, dependiendo de los gustos de cada persona. Si quieren pueden inventar sus peces, pueden hacer otras formas. En esta primera escultura casera, decorativa. Se fijan, es un pez un poco más alargado y diferente. El dibujo va a gusto de la persona. Comenzamos a utilizar nuestros materiales. Siempre con el guante para no cortarnos y evitar alguna herida. Y comenzamos a cortar. Siempre con paciencia. Como podemos ver, ya tenemos nuestras piezas cortadas. Después de bastante rato, hay que tomárselo con calma. Y ahora empezamos a utilizar nuestra lija. Para sacar los bordes porosos y así evitar astillamientos. La idea es ir redondeando las puntas. Y dejar lo más liso posible a nuestros peces. Pueden ocupar la lija inversa. Así. Ya teniendo nuestros peces lijados. Revisamos que no hayan astillas que nos puedan perjudicar más adelante. Y con otro pedacito de madera comenzamos a marcar. Lo que será más adelante la base de nuestra obra. No utilizaremos medidas, sino a consideración las medidas que ustedes quieran para la base. Puede ser diferente, puede ser más ancha, más corta. Y vamos a colocar un soporte, siempre una base para poder serruchar. Ya teniendo nuestra base cortada. Procedemos a lo mismo, a lijar las puntas y redondear para afinar el corte. Ya teniendo la lista. Seguimos con el lijado. Ya teniendo la lista. Seguimos con el lijado. Seguimos con el lijado. Dependiendo del ensamblaje que vayamos a hacer, será la medida de nuestra broca. Siempre dujalá utilizar una broca de madera. Vamos a hacer el primer orificio inclinado hacia una esquina y el otro en la otra diagonal. Ahora a nuestros peces le haremos el orificio para ubicar el soporte. Más o menos a esa altura, puede ser a la mitad también. Pero dependiendo también ahí el gusto de cada persona. Y el otro pez también. Vamos a ubicar el orificio en esa parte. Como ya podemos ver, ahora utilizaremos pinturas. Esta vez yo tengo acrílico para trabajar la pintada de nuestros peces. Esto va dependiendo del gusto de cada persona. Podemos utilizar lápices de colores. Podemos utilizar témperas, óleos, látex, las pinturas que ustedes tengan al alcance de sus casas. Y también como pueden haber pinturas de uñas que realzan el brillo. Y la idea es ir pintando siempre con cautela, al gusto de cada persona los colores. Ahora pintaremos el otro pez de color verde, utilizando el mismo método. Se fijan que ni siquiera limpié el pincel, da lo mismo el color. Se pueden ir mezclando. Todo va en el gusto de cada persona. Tapando todos los orificios y completando nuestro pez. Los colores principales, los bases. Primero. Ahora con un pincel más fino, comenzamos a hacer los ojos de nuestros peces. Esto también va variando de acuerdo al gusto de la persona. Pueden ser de otros colores. Pueden utilizar mostacillas, brillos. Lo que ustedes quieran para decorar esta escultura. Ya que es decorativa, va acá el ingenio de cada persona. Y continuamos decorando, haciendo las separaciones, las escamas y la definición de las aletas en este caso. El otro pez. Definimos la forma. Y acentuamos con colores diferentes partes del animal. Podemos utilizar variados colores. En este caso el amarillo. Combina colores cálidos. Y acentuamos el brillo con un poco de blanco, como podemos ver. Y acentuamos con el otro pez. ¡Gracias! Bien. Pueden ver en el cinema. ¡Gracias! Ahora con negro hacemos el borde y la pupila de nuestros peces y también podemos acentuar y marcar formas también para dar un poco más de contraste a nuestros peces. Y acentuamos formas como vemos. Pueden proyectar sombras también, en este caso de la escama. Y ahora solamente esperar a que sequen. La decoración va dependiendo de cada persona. Ahora con la lija, la idea es que para que se vea que es la madera reutilizada, vayamos lijando nuevamente los bordes para que se vea el color de la madera y del material que están hechos. Y comenzamos a lijar. Ahí depende del gusto de cada persona, lo que quiere que se vea de la madera en este caso. Y ahí podemos ver el desgaste de la pintura. Puede ser más incluso. Y ahora en este caso con unos lápices, pueden ser brochetas incluso, pueden ser fierritos, pueden ser cualquier tipo de material que ustedes tengan en desuso, el cual sirva de ensamblaje para ubicar en el soporte previamente hecho. En este caso vamos a utilizar la pisa de colores. En desuso, si tienen de sobra algunos colores pueden utilizar eso. Y tenemos ya nuestras bases para colocar nuestros peces. Primero. Pueden utilizar cola fría también para adherir más una vez que estén ya puestos y secos para que queden más firmes. Y ahí el girar los peces y en el ángulo que ustedes quieran, de acuerdo al gusto de la persona, quedan listos para poder exhibirlos en un estante, en una librería o en la parte que ustedes quieran en su casa. Ahí tienen otro ejemplo con otra base, puede ser una leña, un tronco y otro tipo de pintado. ¡Gracias! 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 Nos veremos en un próximo capítulo con una nueva escultura con mayor dificultad o complejidad. ¡Los espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!